¡Hola a todos! En este vídeo voy a explicar cómo se realiza la multiplicación de polinomios. Mirad, si los polinomios no están ordenados de mayor a menor exponente, debemos de ordenarlos. Y si faltase algún monomio, aquí falta x al cuadrado, dejamos un espacio, un hueco. Comenzamos 2x al cubo, menos 3x, como falta x al cuadrado, dejamos un hueco. 5 menos 3x más 5, por 3x al cuadrado, más x, menos 4. El siguiente paso sería multiplicar cada monomio de abajo por todos los monomios de la parte superior, de arriba, ¿de acuerdo? Comenzamos de derecha hacia la izquierda. Ahora, menos 4 por 5, más por menos o menos por más es menos, 4 por 5 es 20. Menos 4 por menos 3x, menos por menos es más, 4 por 3 es 12, más 12x. 12, x. Y menos 4 por 2x al cubo, menos por más es menos, 4 por 2 es 8, menos 8x al cubo. Ahora, multiplico x por todo lo de arriba, más x, más 5, más 5x. Lo coloco debajo de la x, del monomio que tiene el mismo exponente, ¿de acuerdo? Más x por menos 3x, más por menos es menos, menos 3x al cuadrado. Estamos hablando de potencias de la misma base. A la hora de multiplicar se suman los exponentes. Si yo tengo x por x, dejo la misma base x y sumo 1 más 1, es como si fuese x elevado a 1 por x elevado a 1. x al cuadrado elevado a 2, x al cuadrado. Ahora, más x por 2x al cubo, más 2x a la cuarta, 2x a la cuarta, elevado a 4. Si yo multiplico x por x al cubo, 1, que sería este exponente, más 3, 4, x elevado a 4. He sumado los exponentes, x4. Seguimos. 3x al cuadrado por 5, más por más es más, 5 por 3, 15, 15x al cuadrado. Más 15x al cuadrado a 2. 3x al cuadrado por menos 3x, más por menos es menos, 3 por 3 es 9, 9x al cubo. Menos 9x al cubo. 3x al cuadrado por 2x al cubo, 3 por 2 es 6, x al cubo por x al cuadrado, 6x es 5 o a la quinta, más 6x a la quinta, 6x elevado a 5. Seguidamente lo sumamos todo. Menos 20, más 12, más 5, más 17x, más 12x, más 5x, sumamos todas las x y es positivo. 17x, más 15x al cuadrado, menos 3x al cuadrado, más 12x al cuadrado, 12x elevado a 2 o al cuadrado. Menos 9x al cubo, menos 8x al cubo, menos 17x al cubo, x elevado a 3 o al cubo. Ahora, más 2x a la cuarta, y más 6x elevado a 5 o a la quinta. Y así el resultado de esta multiplicación ha sido 6x a la quinta, más 2x a la cuarta, menos 17x al cubo, más 12x al cuadrado, más 17x, menos 20. Mirad, si hubiesen estado ordenados los polinomios, entonces se multiplica tal y como están. ¿De acuerdo?